Muy bien, ya, se lo aprendió, ya, se lo sabe. Ah, ya, ya, hice mi tarea. No, arreché. Sí, ya. Adriana, ¿cómo lo ves aquí? Muy bien, muy bien, chaval. Muy bien, ¿cómo lo ves? Sí, excelente. Dígame, dígame. El día de hoy, muy guapo. Adriana, pues, ¿qué es más? Hace falta que no venga para que venga bien este... Exacto, para que venga con todo. Con todo. Muy gracia. No te creas, Salvador. ¿Sabes qué? Creemos que cantes. ¿Sabes qué? Respeto mucho al público que nos hace el favor de seguirnos y yo creo que siempre por respeto a ellos es que tratamos de venir lo mejor posible, nomás que a veces, pues, no ha llegado el patrocinio de los de allá de Zapotlanejo. Dile esa noche. Oye, pues, ¿qué puedes? Pónganse las pilas. ¿Quién quiere patrocinar a Salvador con ropa? Luisa, en este chango, porque ya traigo, mire, de acá está roto el pantalón, ¿o crean que está? Ah, es mentira, es mentira. Mi pantalón es de marca, ¿eh? Marca aquí toda la cintura de que me quedaría apretado. Si supieran qué le ha pasado a Salvador Germán, ¿no? A lo más me acuerdo de este me da tanta risa. No, bueno. Ya me puse rojo nomás de acordarme ese sí. Bueno, fue un accidente de que lo tiene casi cualquier... Es que es bien simpático, platica las cosas como que no pasa nada. Me pasó esto, pero no, hice esto. Ah, bueno, está bien. Las famosas Grimaldiñas de Grimaldo. ¿A cantar? Bueno, pues, cantamos para desahogar el alma, ¿qué no? Adelante. A su venimos, bueno. Música maestro, por favor. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo, que te amé, te hice daño. Dame de más, fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo, que te amé, te hice daño. Dame de más, y fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. ¡Bravo! ¡Bravo! Salvador Grimaldo, contra pasiones, muñeco, teléfono. 33-24-97-9026, les recuerdo, 33-24-97-9026, les recuerdo que hacemos casi de todo. Que cantamos, que cantamos un poquito de todo, balada, trova, boleros, un poquito de norteño, banda, y sobre todo nuestra música mexicana, nuestra música de mariachi. Con muchísimo orgullo portamos también un traje de charro. Muy bien, Salvador, con esto.